Música Y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy de hoy chicos estrenamos una nueva serie en el canal de 10 cartas que deberías de fichar actualmente en el mercado Similar a una que ya tenemos en el canal pero esta vez por diferentes posiciones el día de hoy arrancando con lo que serían delanteros centros Pero antes de comenzar con el video del día de hoy me gustaría que ustedes comentaran cuáles son los delanteros centros que han probado en esta temporada Y para ustedes cuáles son sus favoritos o los que ocupan en este preciso momento Y también los invito a que dejen su gran me gusta para más de esta serie Que a que se suscriban las personas que sean nuevas por aquí Que tenemos esa meta de llegar a los 8000 suscriptores y también que me comenten una futura posición Y ahora si chicos comencemos con el video del día de hoy Y bueno chicos ya estaríamos en el mercado de FIFOMAY Para iniciar con estas 10 cartas que deberías de fichar actualmente en la posición delanteros centros Vamos a iniciar con este tipo de cartas que siempre agregamos alguna rara en los diferentes videos En este caso no va a ser una carta maestro Pero va a ser la única que agreguemos así desde élite Pero pues es casi maestro porque es media 89 Y estaríamos hablando de esta carta como lo es Dennis Aquí en el evento gran traspaso lo buscamos aquí rápidamente Que tiene un precio actualmente de menos de 250.000 moneditas Hay veces que se vende por 100.000 Pero más estable unas 200.000 por ahí en el mercado Una carta muy buena de la Bundesliga Si no estoy mal está delantero centro Que por aquí tiene algunas estadísticas que ya lo hemos visto en jugadores rarochichetados Esta carta por aquí 112 en temas de ritmo 94 en sus tiros 77 en pases Lo que sería un 96 en agilidad Eso sí el refuerzo de punta no es que me guste tanto a mí este refuerzo 89 en su físico 4 de pierna mala O lógicamente pues aquí de la Bundesliga Colonia O sea efectivamente si era de la Bundesliga Y muy rápido lo que es este delantero centro Creo que destaca a diferencia de los que vamos a ver a continuación Y no cuenta sino con un rasgo especial como egoísta En esta carta de Dennis Que se va a quedar por aquí en primer lugar Y vamos a pasar ahora sí con cartas full maestro Y ahora se viene lo chido chicos Y es que rápidamente nos venimos con cartas maestro Full maestro de ahora en adelante Y en media 90 por aquí vamos a agregar una carta para la Premier League Por menos de 1.100.000 moneditas En el evento carnavola ya estaríamos hablando del señor Rodrigo Moreno Por aquí más o menos el milloncito 1.050.000 moneditas 900.000 Pero se encuentra un poco más estable Por 1.300.000 1.200.000 Igual me parece una carta bastante completa Esta para la Premier League no está mal Teniendo en cuenta que tampoco es que haya mucho delantero centro calidad Presión esta liga Por aquí en sus estadísticas tiene un 104 en temas de ritmo 97 en sus tiros 86 en pases 94 en agilidad 5 de perna mala Bueno 4 de perna mala 81 en temas de físico La verdad pensé que iba a tener menos físico Lo veo muy completo en cuanto a su tiro para la media que tiene El ritmo Un par de rasgos especiales como tiro de calidad Creador de juego Y con un refuerzo como finalización en esta carta de Rodrigo Moreno Que se va a quedar por aquí Y vamos a pasar con más Y nuevamente con los mismos filtros En media 90 en el evento carnavola Pero en este caso por acá en la serie Vamos a agregar esta carta como Muriel Que siempre suele salir muchísimo en los diferentes bajones del mercado Pero que esta carta si que la vamos a encontrar Más o menos por 1.400.000 moneditas Menos de esto Aunque hay veces como que se vende bastante escaso Lo que es esta carta de Muriel Cito por acá En la serie que cuenta con muy buenas estadísticas La verdad este Muriel 107 en temas de ritmo 100 en sus tiros 82 en pases 101 en agilidad 75 en físico Que yo en vida real le pondría un poco más del físico Ya que Muriel es bastante potente 5 de pierna mala Y un refuerzo de media punta Que es casi siempre muy buen refuerzo en FIFA Mobile El refuerzo de media punta Y un par de rasgos especiales Como estilo Regatador veloz Aquí se queda rápidamente esta carta de Muriel Y vamos a pasar con una siguiente carta En más media Y aumentando un poquitico La media media 91 Vamos a agregar una carta por acá Del evento de Beckham Que siempre les he dicho Que es de estos eventos Que ya han salido hace un tiempo Pero que aún valen para mi la pena Ya que sus cartas han bajado muchísimo Y por aquí podríamos agregar Al señor Kevin Gameiro De 3 millones de monedas Que valía antes Ya se puede encontrar tranquilamente Por menos del millón de monedas Hay veces que se vende estos gangazos Por 500.000 800.000 moneditas Y que la verdad me parece un delantero Que sigue cumpliendo bastante bien En sus diferentes estadísticas Y para hacer una carta Que ha salido ya hace un tiempecito Podríamos considerarla Como ese tipo de cartas Me parece que está bastante piola Con 104 en temas de ritmo 100 en sus tiros 89 en pases 95 en agilidad 83 en físico 4 de pierna mala Y un refuerzo por acá Como finalización En esta carta del señor Kevin Gameiro Y solo cuenta con un rasgo especial Como es tiro de calidad Que se va a quedar por acá Esta carta para la Liga Santander Y vamos a pasar con una siguiente carta Volvemos a la serie Ya casi en la parte media del video Para agregar una carta Por aquí en media 93 En el evento año lunar Ya saben que a mi no me termino De convencer lo que es este evento Pero si que cuenta con algunas cartas Que se venden baratas en el mercado Y por aquí podríamos agregar Al señor Lautaro Martínez El Torito Martínez Que tiene un precio actualmente De menos de 2.800.000 moneditas Si es verdad que es una carta Bastante estable en el mercado La del Torito Martínez Que cuando se la dejan probar A mi me gustó bastante esta carta Lastimosamente no lo tengo Con los refuerzos Así que lógicamente Pues les dejo los refuerzos Al lado por aquí Al extremo de esta carta Para que ustedes los vean Más o menos aumentados Al refuerzo número 11 Que son los que yo tengo actualmente Igual los vamos a analizar Por aquí sin refuerzos Que cuenta con 98 En temas de ritmo 102 en sus tiros 84 en pases 98 en agilidad 98 en físico Con 5 de pierna mala Y un refuerzo como tiros Que no me gusta tanto Lo que es este refuerzo La verdad Un par de rasgos especiales Como estilo Cabeceador con potencia Un cabeceador con potencia Que la verdad Es muy buen refuerzo Para los tiros de esquina Y vamos a pasar Con una siguiente carta Lógicamente En más media Y ahora hacemos el salto A media 95 Para agregar una carta Por acá de la Liga 1 De Francia Por menos de 5 millones De monedas Y estaríamos hablando Del señor Kylian Mbappé En su versión Del evento De los TOTI Una carta que para mi Sigue valiendo bastante La pena Ya que tiene un precio Bastante estable En el mercado A menos de los 5 millones Cerradito Casi cerradito Más o menos 4 millones 800 mil moneditas Y la verdad Por el rendimiento Que da en juego Teniendo en cuenta Que es Mbappé Y tal El evento Que aún pues Para mi sigue siendo Un toque reciente Y creo que no está nada mal Ya que también Tiene estadísticas Que para mi Sobresalen Con respecto A otros eventos Que quizás son cartas Incluso más caras Que esta carta De Mbappé Que cuenta con 114 en ritmo 111 en sus tiros 88 en pases 112 en aquilidad 84 en su físico 5 de pierna mala Y la verdad Es una locura Como basta Mbappé En juego Tiro de calidad Estilo Regatador Tiro de cuero de juego Y un refuerzo Como finalización Y las demás estadísticas Por acá Algunas en el 120 La verdad Es una carta completísima Y vamos a pasar Con una siguiente carta Aumentamos un toquecito La media por acá Y en la Bundesliga En media 96 Vamos a encontrar Una carta bastante buena En el evento Por acá Gran traspaso Por menos de 1.200.000 moneditas Y estaríamos hablando Del señor Jovic Ya saben que es una carta Que para la media que tiene Es un auténtico regalito En el mercado Y que hay veces Que se vende Más o menos Por 700.000 moneditas 500.000 moneditas Pero si que tiene Un precio más estable Entre el millón de monedas 900.000 Por aquí esta carta Pero igual me parece Muy buena carta por acá Aunque lastimosamente Es una carta que no tengo Con refuerzos Así que nuevamente Se los dejo al costado Los refuerzos aumentados Al número 11 Que por aquí Igual lo vamos a analizar Con 95 en temas de ritmo 100 en agilidad 107 en sus tiros 86 en pases 93 en físico 5 de pierna mala Con un refuerzo por acá Como tiros Que nuevamente Es un refuerzo Que a mi no me gusta tanto Un auténtico regalito Jovic Y vamos a pasar Con una siguiente carta En esta misma media Y vamos con la última carta Por acá En media 96 En la liga Santander Que es una liga que empezó Quizás un poco floja En esta temporada Pero cada vez se va Haciendo más chetada Y por menos de 4.500.000 moneditas Por acá rápidamente En este evento Vamos a agregar La carta de Iñaki Williams Que es una carta Bastante estable En cuanto a su precio Me parece algo Bastante curioso Ya que tiene un precio Más o menos De 4.300.000 moneditas Y casi que no sube Tanto ese precio Ni tampoco es que baje Mucho el precio Que tiene actualmente Pero si es verdad Que es un delantero Que para mi Está bastante La lástima El refuerzo de punta Creo que no es Tampoco un buen refuerzo Malo lo considero Más o menos Un intermedio Por aquí 115 En temas de ritmo 107 en sus tiros 90 en pases 97 en agilidad 103 en lo que es El tema del físico Y 4 de pierna mala En la carta de Iñaki Que siempre suele rendir Bastante bien en FIFA Mobile Un par de rasgos especiales Como regatador veloz Y tiro de fuera de juego Aquí se va a quedar Esta carta Aumentamos la media 98 Donde ya les digo yo Que va a ser la última media Que vamos para el día Hoy va a ser el tope máximo Y por aquí en la liga 1 De Francia Que casi que no agregamos Muchas de cartas De la liga 1 De Francia En los diferentes videos Pero para hoy Agregamos dos carticas Por aquí por menos De los 4 millones de monedas En el evento De la UEFA Champions League Vamos a agregar Al señor Mauro Icardi Por aquí Una carta que para la media Que tiene Si que es un regalazo Menos de 4 millones de monedas Y que la verdad No es que se venda barato Por malo O por ese tipo de cosas Sino que se vende barato Porque pues esa era Una carta que se saca Con mucha frecuencia A su vez Que era una carta gratis Por aquí cuenta con 96 En temas de ritmo 113 en su tiro Nada mal Lo que es el tema del tiro Nada mal 83 en sus pases 100 en agilidad 97 en físico 5 de perna mala Nuevamente refuerzo de punta Se repite muchísimo En este tipo de delanteros Que no son tan rápidos Un cabeceador con potencia En su rasgo especial Y tiro de fuera de juego En otro rasgo especial Un par de rasgos especiales Que tendría esta carta Y vamos a pasar Con la última Del día de hoy El video del día de hoy Chicos Se inició con el evento Gran Traspaso Y se va finalizando Con el evento Gran Traspaso En media 98 Vamos a agregar Una carta Que es nuevamente De estos regalitos Que tiene actualmente En el mercado Ya que por menos De 3 milloncitos De monedas Vamos a encontrar Esta carta de Haller Que si quizás No la sacaste La puedes comprar Tranquilamente Por aquí 100 de ritmo Nada mal Para un delantero Que tiene muy buen tiro Con 117 en su tiro 84 en sus pases 109 en su físico 5 de perna mala Con un refuerzo Por acá Como media punta Bueno Le zafa bastante Lo que es el refuerzo Y un par de rasgos especiales Como estilo Y cabeceador con potencia En esta carta de Haller Que se va a caer por aquí Y esto serían Las 10 cartas Que deberías de fichar Actualmente en el mercado En la posición De delantero centro Y bueno chicos Espero les haya gustado El video del día Y no olviden dejar Su gran me gusta Que ayuda bastante Suscribirse a las personas Que sean nuevas por aquí Y comentarme Que delantero centro Ustedes usan actualmente Cuáles han probado Cuáles son sus favoritos Y ahora si chicos Y ahora si chicos Me despido Yo soy Mose Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Vaquero